Hola amores, que tal? Bueno, como veis os traigo este video de maquillaje en tonos verdes y dorados Es el primer maquillaje que os traigo para la navidad, os voy a traer unos cuantos más, o eso espero y eso quiero A ver si me deja el enano grabar, acabo de dormirle antes de empezar con este maquillaje Y ahora voy a aprovechar para grabar unos cuantos videos, espero que os guste, si es así manitas arriba, suscribiros que tenéis la pestañita aquí abajo Y nos vemos en el siguiente video, adiós amores, y ahora va el paso a paso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!